¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 55 del desafío de bots. Veremos que en este avance Grecia se irá con Juan Pablo para el cubo, lo cual generará muchos celos, por supuesto, en Samir. Hasta sus compañeros los estarán molestando. También veremos que para esta prueba los participantes también ganarán 20 millones de pesos. Beta se propone repartir esto entre todos sus compañeros. Y los chicos de gama tienen mentalizado ir a ganar esta prueba. Al parecer ganaría gama porque cuando Juan Pablo llega a la casa vemos que Grecia lo felicita y le dice ¡Wow! Ahí mi amigo hizo esos puntos y también vemos que Maleja lo recibe con un abrazo. ¿Será que ganará gama esta vez ya que la victoria se le escapó? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.